Señor poderoso para siempre Ganando santo, santo, santo es el Señor Poderoso para siempre Ganando santo, 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 santo Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Una vez más, quiero estar adonándote Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Una vez más Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Ganando santo, santo, santo es el Señor Poderoso para siempre Ganar Santo, santo, santo es el Señor Poderoso para siempre Ganar Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Quiero estar adonándote, Señor Mostrado, hoy ante tu andar Cantando santo, 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 santo es el Señor Poderoso para siempre Cantando santo, 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 santo es el Señor Poderoso para siempre Y si te da Que te da La vida Que te da Que te da Que te da Cantando Cantando Santo es el Señor No llenos Para siempre Cantando Cantando Santo 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 es el Señor No llenos No llenos Para siempre Cantando Santo 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 es el Señor No llenos Para siempre No llenos No llenos Cantando Santo 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 No llenos Para siempre En Él Cantando Santo 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 Señor Santo Santo Cantando Santo, Santo Santo es el Señor Poderos para siempre Para la misma vez más de cada Cantando Santo, Santo Santo es el Señor Poderos para siempre Poderos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!